Me parece muy bien, ¿cómo se llama entonces la canción? Zamba de Lozano Zamba de Lozano Zamba de Lozano Cielo arriba de Jujuy Camino a la puna, me voy a cantar Florecen los tolares, bailan las cholitas pa'l carnaval Florecen los tolares, bailan las cholitas pa'l carnaval En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal Y están los remolinos en los arenales del e-bailar Y están los remolinos en los arenales del e-bailar Ramito de Albacá, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Atrás se quedó alumbrando su claridad Florecen los tolares, bailan las cholitas pa'l carnaval Eugenita, ¿quién te vio en la puna triste te vuelve a querer? Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer Mi pena se va al aire y en el aire llora su padecer Me voy yendo, volveré Los tolares solo se han vuelto a quedar Se quemarán tus ojos, zamba enamorada del carnaval Se quemarán tus ojos, zamba enamorada del carnaval Ramito de Albacá, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Más atrás se quedó alumbrando su claridad Vuelvo a las abajenias Ya mi caballito no puede más Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Aplaudo yo solo porque estoy solo acá Siempre están todos aplaudiendo en sus casas Obviamente